¿Qué tal cuando ya pagas todo esto y de repente, güey, el hijo, el que más come, el grandote, se va a otro país y te siguen cobrando lo mismo? ¡Ya no puede ser lo mismo! ¡No, claro que no! ¡Dilo a la cámara, güey! ¡Ya no puede ser lo mismo! ¡Ahora es más! ¡Ahora es más! ¡Porque aquel cabrón está en España! ¡Ah, claro! No estaba hablando de mí, güey. ¡Ya está ya! ¡Le pago ya! ¡Y aquí el súper sigue siendo igual! ¡No! ¡Es un acto de magia!